No, hola, voy a hacer una rápida introducción antes de que empiece el caos. Son las 7 y 56, las 8 básicamente. Creo que salí de mi casa a las 11 y cuarto. Todavía falta mucho, tengo que comer alguna cosa y después salgo. Les cuento de qué va este video. El bloque de las vacaciones va a ser otro video aparte. En este video voy a viajar en el avión. Voy a mostrar cómo va a ser viajar en el avión desde que llego al aeropuerto hasta que me bajo de los dos aviones porque voy a hacer una combinación. Bueno, después voy a ir contando mejor conforme va pasando el video. Les voy a mostrar todo el viaje antes del avión, lo que hago en el aeropuerto. Para mí, en mi parecer, va a estar muy entretenido, así que yo les recomiendo que se queden y aprecien este hermoso video. Son las 10 y media. Bueno, acá tenemos todas las valijas ya. Quedan algunas que son las que vamos a llevar de mano y ahora solamente queda esperar lo que se valora. Me sangrió un grano acá. Sí. ¿Algún problema? Vamos a esperar que llegue la hora y vamos al taxi. Nos fuimos al taxi y estuvimos aproximadamente 40 minutos en llegar al aeropuerto y después llegamos y entramos. Cuando entré, lo primero que vi fue un árbol enorme en el medio del aeropuerto. Hicimos el check-in y después dejamos las valijas que vamos a despachar. Tardamos re poco haciendo eso, literal. Después subimos y fuimos a migraciones. Que sorpresivamente tampoco había mucha gente. Después pasamos por el free shop y me encontré con un agradable sujeto al que le puse Juan. Lo habrán visto en mis historias si me siguen en Instagram. Si no me siguen en Instagram, vayan a verlo. Pero claramente me saqué una foto con él y después seguí mi viaje disfrutando del free shop que claramente no compré nada. Después fuimos a uno de estos salones VIP para esperar y comer algo porque faltaban como 3 horas. Porque habíamos hecho muy rápido los trámites, como dije antes. Había un código QR y tenías que ver el menú por ahí. Aunque igual te podías acercar a una barra que había ahí y vos le pedías las cosas que querías. Y listo, pero bueno. No nos van a dar de cenar en el avión, ¿no? Es que sale a las 4 de la mañana. Desayuno. Por eso va a ser un sándwich de jamón y queso, seguro, ¿no? De esos que son así. Hay una luz extraña porque estoy en el baño. Les vengo a actualizar todo. Son las 3 de la mañana. Entramos acá a las 1 y media por ahí. Creo que nos vamos a quedar acá hasta las 3 y media. 4 menos cuarto. Y después vamos a bordar el vuelo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y después de que haya medio un audio de mierda y medio una calidad de mierda. Pero porque estoy en la oscuridad y estoy tratando de alumbrarme como puedo. Ya estamos en vuelo El vuelo Este vuelo es de Dijo el chabón El piloto Dijo que era 4 horas 25 minutos Hacemos este vuelo En realidad va hacia Lima Perú Y ahí hacemos combinación Para México- Cancún Que es el destino que creo que no lo había hecho nunca Por ahora en el video Se ve en el título Son las 4.45 Son las 5 de la mañana Y yo me estoy cagando de sueño Porque nos estuvimos removiendo por el hotel Por el aeropuerto y todo Entonces bueno, eso Por ahora voy a dormir Si hago algo más Yo lo digo Después de un vuelo de solo dormir Por fin llegamos al aeropuerto de Lima Y se me hizo muy raro Que el free shop Estaba todo cerrado Con estas cintas raras Amarillas De peligro Estaba algunos lugares vacíos Y otros no Después de esperar como 2 horas Por fin pudimos abordar El vuelo Hacia Cancún Estamos en primer plano Porque Porque haces el avión Y no lo puedo alejar Por lo que me gusta que esté tan cerca Pero bueno Ya estamos en el segundo vuelo Y último Que es de Lima A Cancún Nuestro destino final No puedo creer que estamos yendo A Cancún Porque o sea Yo les voy a Relatar una pequeña cosa Rápida A este hotel que vamos a ir Que lo digo ahora Ya está Es el Zandos Playa Car Yo voy desde muy chica No sé si encuentro Les voy a insertar fotos acá Pero yo voy desde muy muy chica Y vamos como Todos los años O un año Si un año No Pero nada Nos fuimos Por dos años Yo como Espero pasarla bien Porque La verdad Literalmente He soñado con Ir al hotel Y entonces bueno Ya quiero llegar Cuando lleguemos A Cancún Vamos a tomar Es un taxi Es un remis Que es lo que tomamos Para llegar al hotel Una combi Bueno Pero estamos Nosotras Bueno eso Es como Bueno es una camioneta Básicamente Que nos lleva al hotel Que es del hotel Son Las Diez Cuarenta Y cincuenta De la mañana Básicamente Hora de Cancún En Argentina Serían las doce y pico Voy a mostrar Los que es el desayuno Una barita De cereal Que no sé A mi mamá le gustó Así que se lo vamos a dejar ahí Estas galletitas Que son re ricas Son muchos de estos De jamón y queso Y los voy a degustar Y ustedes me van a acompañar A ver si es rico Y agua Voy a probar ese sándwich Que no tiene mucha ciencia Es jamón con queso Entre pan Desayuno Por eso va a ser Un sándwich De jamón y queso Seguro no De esos que son así No está feo Pero tampoco es riquísimo Es un intermedio Es pan entre Es Podés mostrar Que acá ya tienen Implementada La ley de etiquetado Decílo vos En Perú Ya tienen Implementada La ley de etiquetado O sea Este alimento Es alto en azúcar Y alto en grasas Ya sabés lo que estás comiendo Probablemente no me lo termine Probablemente me vaya a comer la mitad Pero bueno Se lo doy a mi papá Otro vuelo A mi se me había pasado volando Porque dormí Todo el viaje Resulta que ahora viene la comida Que hace yo Y estoy comiendo Y no digo Che ¿Cuánto faltará? Miro el reloj Hago cálculos Y me doy cuenta De que Solo pasó una hora Y son cinco horas Y media del vuelo No sé que voy a hacer Estas cuatro horas y media Reistantes Cargué unas series Así que me parece Que voy a ver esa serie O lo que queda De lo que pueda Y bueno sé Porque no creo que Ni que las cuatro horas Viendo series Por ahí duermo un poco Ni idea Ahora ve Después vea Después de mirar Todos los capítulos Que tenía descargados Y dormir un poco Porque no sabía más Qué hacer Llegamos Nos bajamos del aeropuerto Y fuimos a buscar las valijas Se trabó todo No sé qué pasó Pero tardó un montón Y después se hizo una cola gigante Para salir del aeropuerto Esperamos el bus Que nos iba a llevar Y tardó como media hora Hasta acá va a llegar El video Del avión Ya llegué Al hotel Síganme Porque se vienen Unos videos Tremendos De mis ocasiones No les voy a escolear nada Pero se vienen Videazos Entonces Síganme Denle like Me estoy comiendo esto Que es como una celula Chiquita Muy rica Compártanlo Si quieren Comenten Entonces bueno eso Chao Chiquita 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 Chiquita